¡Suscríbete al canal! En el Warma me he sentido genial, he hecho el puesto 10 y he salido motivado para la manga pero no he obtenido muy buena salida, he ido remontando con muy buen ritmo hasta finalizar en puesto 16, justo detrás del Betro y la verdad que la primera manga está muy bien, solo ha fallado la salida. Y la segunda manga he obtenido muy buena salida desde el exterior, me he colocado octavo, me han pasado en las primeras vueltas los chicos un poco más rápidos y me había colocado luego 12 y cuando estaba adelantando a Valanderen ha hecho un scrap y bueno, le he caído encima. Nos hemos pegado un golpe feo los dos pero me quedo con esos 15 minutos que he estado rodando ahí, rozando el top 10. Estoy contento sobre todo porque estoy entero y ahora iré a entrenar unos días con Butrón en Bélgica y luego nos vamos ya para Italia que la semana que viene toca otra vez dar gas. Muy contento de cómo está yendo todo y quiero dar las gracias a Kramer Racing por todo su apoyo y tener una moto muy competitiva.